Vuelvo a casa en mi amada tierra, la que vio nacer Vuelvo a casa en mi amada tierra, la que vio nacer Vuelvo a casa en mi amada tierra, la que vio nacer Vuelvo a casa en mi amada tierra, la que vio nacer Vuelvo a casa en mi amada tierra, la que vio nacer Vuelvo a casa en mi amada tierra, la que vio nacer Vuelvo a casa en mi amada tierra